Carla Sánchez, ¿cómo puedo hacer para empezar desde la lección 1? Gracias. Primero, consigue el curso de milagros, el libro. Lo primero que tienes que hacer es conseguirlo. Vamos a suponer que lo conseguiste físicamente porque te lo regalaron o lo compraste. Pero si no fue así y lo conseguiste de manera electrónica, lo primero que tienes que hacer es abrirlo. Una vez que has abierto el libro electrónicamente, te vas al índice y verás que hay texto, aquí está, que hay prefacio, texto y luego tienes otra parte que se llama libro de ejercicios. El texto tiene la parte de teoría y el libro de ejercicios, aquí está, tiene la parte de ejercicios. Te vas al índice y le das clic en la lección número 1. Y ya que te fuiste a la lección número 1, lo primero que haces es leerlo. Pero antes de ir a la lección 1, yo te sugiero que vayas a las instrucciones de cómo se tiene que practicar la lección número 1. Aquí te dice con detalle y puedes encontrar en mi canal de YouTube este detalle mucho más ampliado. Pero básicamente te dice cómo tienes que practicar cada ejercicio, cuál es el propósito del libro de ejercicios y en qué momento tienes que practicar los ejercicios. Hay varias cosas que a veces no hacemos y es no leer. Ahora vamos a leer. Ya que terminamos de revisar la introducción, leemos la lección número 1 y hacemos exactamente lo que dice. Muy simple. Y con eso es suficiente. Así que cómo puedes empezar desde la lección 1 con los pasos que te acabo de dar. Y puedes empezar hoy mismo. Si es que no has estudiado o practicado un curso de milagros, puedes empezar hoy mismo a practicar la lección 1. Pero además te sugiero que en tus ratos libres puedas leer también el texto. Porque todo el texto que tiene 31 capítulos te da el contexto. El texto te da el contexto de cómo funciona tu mente. Y los ejercicios te dicen cómo aplicar toda esa teoría a tus días cotidianos. ¿Qué te parece querida Carla? Ahí está. Te lo veo.